Jeremar Valverde, con 106 años de edad, es la persona con mayor edad en el cantón y acudió a las urnas este domingo 4 de febrero. A él le correspondía votar en el Liceo Unesco y emitió su voto asistido por uno de sus hijos. Según indicaron sus familiares, don Jeremar siempre pide que los lleven a votar, porque afirma que es un deber de todos los costarricenses. Tengo entendido que es la persona mayor aquí de Pérez Celedón, y él por supuesto que estaba con deseo de venir a votar y se encuentra en condiciones favorables, pues con una ayudadita, lo ideal es que por lo menos ahora que tenga oportunidad que lo hiciera para que no se olvide estas fechas tan importantes para el país. Así es, eso es sumamente importante. Sí, demasiado, muchísimo. Papi, quería venir, siempre, nunca ha faltado, ¿verdad?, emitir el sufragio y igual que todos los periodos que hicimos acompañarlo, desde muy temprano se levantó y se alistó, ¿verdad?, para poderlo traer. Mi mamá viene ahorita más tarde también, entonces vamos a ver cómo nos va, lo va a ser asistido el voto con mi hermano, entonces vamos a ver, me toca en la mesa 18-27. Pero qué privilegio, doña Silvia, tener el papá más longevo y que todavía lo pueda, y te les dé este ejemplo a ustedes como hijos. Sí, definitivamente es un privilegio, Carmen, con la edad que tiene y todo, él mismo dijo en la casa, todos tienen que venir, no se puede quedar nadie en la casa sin venir, sin no venir a votar, entonces así estamos todos ahí, en filita, aquí venimos todos. Don Jeremar una vez más acudió a las urnas y demostró que sin importar la edad, todos tenemos que asistir a este derecho.